Buenos días, vamos a pintar los cilindros acostados que vienen de la izquierda. Ya habíamos pintado los cilindros verticales, donde la parte de arriba se deja iluminada, y los cilindros que venían de la derecha, acostados en el eje X. Estos están en el eje Y, y estos están en el eje Z. Entonces, teníamos los colores claros y los colores oscuros, y entonces voy a aprovechar para pintar con los grises. En este caso, tengo un gris warm 10, un gris warm 50, y un gris warm 70. El 70 es el más difícil, voy a escoger el 50, porque el 10 también casi no lo van a notar. Entonces voy a pintar la parte de abajo, tienen que saber qué es arriba y qué es abajo. Si los colocan así, como ellos vienen de la izquierda, esto está arriba. Ya habíamos sacado el punto más alto, ¿verdad? En todos sacamos los verticales para saber cuál era el punto más alto. Y ahora aquí tengo el 50, y voy a pintar suave, suave con el 50. Los warm son más cafecitos que los cool. Voy a pintar la parte de arriba también un poco. Doy la vuelta. Y pinto muy suave, desde acá. Hasta la mitad. Y acá en la parte de arriba. Voy a pintar también la cara, no la voy a pintar tan oscura, sino que la voy a pintar con el mismo intermedio, digamos, con el tono intermedio. Vean la diferencia. Aquí yo pinté con el tono oscuro. ¿Cuál es el tono oscuro? El que está abajo. El que está abajo, ¿verdad? Aquí me está diciendo que la luz viene del lado derecho porque la sombra está del lado izquierdo. Bueno, ustedes pueden decir, voy a hacer la luz a la izquierda, sombra a la derecha. En este caso yo estoy poniendo un tono intermedio acá, no el tono más oscuro. Y ahora voy a ponerle, yo puedo hacer dos cosas. O seguir pintando con este, con el 50, o simplemente puedo coger el 70 y hacer la otra parte. La parte de un cuarto que está hasta, hasta la mitad de la mitad, o sea, hasta aquí. Este pilot tiene algo en la punta que me está haciendo un problema. Algo tiene en la punta. Está manchando, pintando para otro lado. Esos pilot que pintan raro, hay que amansarlos, ¿verdad? Hay que trabajar con ellos en otros papeles para poder hacer que la punta se suavice y que ya no tenga la dirección que está teniendo. Porque definitivamente este pilot tiene ahí algo en la punta. Pero bueno. Hubiera sido más fácil pintarlo dos veces con la otra, pero no importa. Era para que ustedes vieran la diferencia. Eso lo voy a dejar así. Mientras se seca. Estos son los warm. Ahora voy a pintar el de arriba con... Como pilot que son cool. Tengo el 50, cool, tengo el 10 y tengo el 70. Otra vez voy a pintar con el 50. En vez de pintar con el 70 o con el 10. Y voy a pintar acá hasta la mitad. No le llego ahí a la parte de arriba, porque la parte de arriba, esta línea es la parte de arriba. Entonces no hay que llegar ahí porque es la parte más iluminada. Cuando un pilot ha sido ya usado. Entonces las puntas están más suaves. Voy a pintar también aquí intermedio. No voy a pintar con el más oscuro. Recuerden que cuando pinté esto muy oscuro, entonces prácticamente no necesité la mascarilla. Pero cuando uno no tiene mascarilla, pinta más lento. Entonces por eso estas partes, como las iba a pintar más oscuras, no me importó quitar la mascarilla. La mascarilla uno la usa cuando quiere un poquito más clarito para hacerlo más rápido. Entonces yo puedo tomar la decisión de venir y hacer esto mismo o de pintar con este mismo pilot dos veces. Ahora voy con la segunda pasada. Y esa segunda pasada la hago más fuerte. Ven, ahí la hice más fuerte. De este lado. Y ahora vengo y lo hago de este lado. Hay pilot que cuando se pasa una segunda vez casi no dejan, casi no ayudan, ¿verdad? Pero este sí, este sí se notan los dos tonos ahí y el otro tono arriba. Ok, ahora este, que quedó muy fuerte ahí, pero tenemos el problema de la punta. Lo que voy a hacer es coger el pilot que tenía Warm, pero el, ya sea el 10 o el 70, no. Voy a poner el 50 y volver a pasar para suavizar esa línea que quedó ahí tan fuerte, digamos, y manchada. Entonces, solo en ese ladito, ahí mismo, voy a ponerle este mismo pilot del 50, no el 70, para que me haga una degradación más suave entre el 50 y el 70. Solo que aquí lo estoy pasando más veces. Y entonces estoy suavizando esa, digamos, transición. Entre el pilot oscuro, que era el 70, y el pilot, ¿ven ahí? Algo que también podemos hacer siempre es delinear la parte de atrás. Acá, la parte de atrás. En este caso era el Cool, si le meto el Gray, va a ser un problema, perdón, el Warm. Entonces, aquí tengo un Cool 70, un Cool 30. Este es el Warm. Cool, este es el Cool aquí en la parte de atrás. La parte de atrás o la parte de abajo. Vean que aquí no lo metí, pero aquí sí. Vamos a ver. En este sí lo hice. En este también podemos poner, siempre, siempre, recuerden poner un poquito en la parte de abajo, un poquito de sombra. A este rosadito también le vamos a poner un poquito de sombra. Ahí están en las partes de abajo. En este no lo habíamos puesto. Se lo voy a poner acá en la parte de atrás, nunca en la parte de adelante, en la parte de atrás. Acá en la parte de atrás. Y igual el rojo, ¿verdad? Ahora, para que no se vean cortadas esas líneas, sino que ahí está, dando la vueltita. Acá tenemos los verticales, los que vienen de la derecha y estamos todavía con estos. Aquí ya le metimos. Vean que bien los grises, que bonito pintan. Pero voy a coger uno que es medio dificilito, que es el morado. El morado y el lila son la pareja, ¿verdad? La que yo les pedí. Entonces, voy a pintar este pilot. Perdón, este cilindro lo voy a pintar con pilot lila y darle la sombra con el pilot morado. Este también está nuevo. Entonces, vean, cuando está nuevo, a veces pasa esto. No. Bueno, ya ahí ya está bien. Que pasa como dos líneas. No sé si les ha pasado. Que comienzan a pintar como dos líneas. Salen como dos líneas y es porque el páilo tiene como una punta biseladilla. Ok, ahí está. Voy a pintar esto con el lila, no con el morado, porque el morado es demasiado fuerte. Entonces, para eso uso la mascarilla. Para tratar de hacerlo rápido. Y me faltó la partecita de arriba. Lo hacemos de un lado, le damos vuelta y lo hacemos del otro lado. Y ahora viene lo peligroso, que es pasar la transición morada. Yo podría pasar esto dos veces, el lila, pero de una vez quiero que ustedes se animen los que compraron este pilot. Y a veces yo gasto este pilot en los fondos y hasta después lo uso para los dibujos. Porque él es muy agresivo, pero una vez que ya está amansado, es muy bueno. Ok. Ahora, otra cosa que podemos hacer es esto. Los besamos. Este, con la punta aquí para abajo y este con la punta para arriba. Entonces, el lila aprieta ahí el morado. Como quien dice, le saca un poquito de la tinta. Y ahora se viene el lila. Y hace la transición hacia el lila que estaba. O sea, el lila pintado hacia el lila que... Que tiene un poco de morado. Esto normalmente deja mucho contraste. Y también el contraste es bueno. Vean la parte de atrás. La estoy pintando con el lila, pero ese lila tiene un poco de morado. Si ustedes pintaran esto solo con el lila no va a tener tanto contraste como cuando se pinta con el morado. Por ejemplo, voy a hacer aquí un huequito. ¿Ven el huequito ahí? Entonces, para que eso parezca un huequito... No vale solo con pintar con lila. Sino que tiene que tener un poquito de morado. Si le ponemos un poquito de morado, vean la diferencia. Vean ahí la puse. Y ahora lo jalo aquí. Jalo ese morado para abajo. Hasta la mitad. No hace falta más. Entonces, vean cómo se logra hacer un huequito con contraste. Pero para hacer ese huequito necesitamos tres tonos. El moradito es muy importante para eso. Entonces, ahora sí podemos poner un poquillo más de morado ahí que se lo había llevado el lila. Lo pueden jalar. Pero en realidad, solo si lo pintan con lila, nunca va a tener estos, digamos, contrastes. Tan buenos que se logran con los dos colores. Ahora vean si... Recuerden que este era el... El cool. Aquí tengo el warm. Cool. Ok. Aquí tengo el 70 cool. Y el 50 cool. Entonces, voy a hacer también el huequito. Recuerden que ese huequito estaba hecho con... Con toda esa cara estaba hecha con 50. O sea que si yo aquí pinto con 50, voy a lograr, por segunda vez, voy a lograr un poquito de sombra. Pero no demasiada. Pero aquí tengo el 70. Entonces, aquí el 70, digamos, está abajo. Entonces, acá le pongo el 70 arriba. Y con el cool 50, jalo un poquito de ese 70 hasta la mitad. Y sobre todo, si con el 70 le doy esta línea, que sería una línea de contorno interno. Entonces, ya ahí se ve un hueco. Antes no. ¿Verdad? Con solo el 50 no podemos lograr eso. Esto es con el cool 50 y con el cool 70. Pero ahora vamos a hacer lo mismo con el warm 50. Este 10 no nos sirve. Y necesitamos el warm 70. Lo que pasaría con el warm 70. Ah, ok. Este es. Entonces, yo no hago toda, toda la elipse con el 70. Nada más aquí defino dónde va a estar el huequito. De hecho, ese ya está bastante gastado. Y ahora, con este. Es con el que realmente hago el contraste. Pinto en la misma dirección del eje, así. Para acá. Pero solo en un cuarto. No puedo pintar más allá de un cuarto. El otro pedacito le toca al 50. Vean que este 50 mío me está dando problemas. Y es muy sencillo. Él está muy gastado. Entonces, fácil. Vuelvo a besar el 70 con el 50. Aquí está el 50. Este se trae toda la tinta. Y me ayuda a pintar esa parte. Hacerlo más fuerte. ¿Verdad? Ahora, vean la diferencia cuando se usa el par oscuro. Este tiene más contraste y este también tiene más contraste. Porque aquí se usó el 70. Este 70 se usó ahí. De hecho, ahora que está seco, le voy a poner un poquito más en el puro borde. Pero aquí no. Este fue más fácil. Este fue más fácil porque se pintó con el 50 y se volvió a pasar con el 50. Pero ahora voy a pasarle el 70. Veanlo bien para que vean cómo cambia cuando le pasamos el 70. Es decir, cuando le pasamos el pilot más oscuro. Entonces, el contraste cambia muchísimo. La tridimensionalidad se ve mejor. Cuando usamos pilot oscuros intermedios, hay más contraste y más tridimensionalidad que cuando usamos los tonos claros. Vean que aquí fue el tono claro una vez y después el tono claro dos veces. Entonces, fue prácticamente el mismo acá, pero en estos no. Entonces, bueno, ahí les dejo los cilindros que vienen de la izquierda pintados. Muchas gracias.